Familia, ¿ustedes os habéis dado cuenta la cantidad de diferencia que hay entre las ferias nuestras y las ferias americanas que salen en las películas? Chiquillas, ¿sos to mentiras? Vamos a ver, esas ferias americanas, con esas atracciones, que aquí no se llaman ni atracciones, aquí son cacharritos. Ese hilo musical que hay en las atracciones americanas, esa musiquita pegadiza y antojiza para el oído, ¿sabes la que te digo, no? Esa típica musiquita de Tío Vivo. Pa, pa, que va el niño con una sonrisa que parece fofito y miliqui. Aquí en España no, aquí en España tenemos puestas 57 canciones a la vez, que llegas a tu casa con un dolor de cabeza, que te tiene que tomar un ibuprofeno y acostarte. Y un poquito de culpa de eso también lo tiene el rebujito, pero bueno, es que se carga mucho el rebujito de Sévena, ¿eh? El Sévena y el hielo es lo que te hace a ti daño en la garganta. Hombre, te lo digo yo por experiencia. Después hay también 27 tipos de pito distintos en las atracciones. Ese tío de la tómbola pegando voce por otro lado. Y por cierto, el tío de la tómbola que tiene la misma voz en todas las ferias de España. Y yo eso, ¿cómo lo hacen, tío? Escúchame la misma voz, ¿eh? Que yo lo he pensado muchas veces. Existirá por el mundo una universidad específica que te forma a ti para ser locutor de tómbola de feria. Que te enseñarán a ti a poner ese tipo de voz específica. Te enseñarán a decir frases del tipo de... Siempre tocas, siempre tocas. Un perrito piloto para la señora. Lo vea, a mí no me sale. Yo no he estudiado en esa universidad, no me sale. Tiene que haber algo por ahí, hombre. Una universidad o un máster superior de tómbola de feria. Estoy seguro, hombre. Que por cierto, familia. Importante esto que voy a decir, ¿eh? Muy peligrosas las tómbolas de feria, ¿eh, familia? Cuidado con esto. Porque mira, te voy a decir una cosa. Si tú juegas la tómbola y te toca una baraja de cartas, pues mira, vale. Pero el problema es que te toca a ti el escalestri. ¿Por qué? Porque tú sabes que te tienes que llevar ya toda la tarde cargando con la caja del escalestri por toda la feria. Escúchame. Que llegas a tu casa de escalestri hasta aquí, ¿eh? Hombre, familia, importante también. Querido amigo, querida amiga que diseña las casetas de feria. Si me estás viendo, toma nota para el año que viene. Por favor, ¿sería posible hacer cuarto de baño de la caseta un poquito más grande? A ver si me entiendes. Que una persona no cabe en ese cuarto de baño, ¿sabes? Hombre. Y mira, un hombre todavía. Pero una mujer con ese traje de flamenca. Que las mujeres pamean las ferias. Se tienen que levantar ellas a todo el traje. Eso no lo pueden hacer las mujeres en el cuarto de baño que ustedes habéis diseñado. Es que no cabe. Que claro, por estas cosas pasan las cosas que pasan. Después te asoma tú a la calle que hay detrás de los cacharritos. Y está la calleza llena de traje de flamenca remangado. Que parece la calleza un huerto de lechuga. Eso en América no pasa. En América van a mear a gente en la calle. Ellos en América son muy prudentes. Aquí en España no. Aquí en España ves tú a tu amiga Paula que va a mear detrás de un coche. Y le dices tú. Paula, ¿y detrás del coche ese va a mear? Y te dice ella. Coño, yo quizás reviente, cuchiqui este. No, ya me ha. Me va a dar asco. Y se remanga tu amiga Paula el traje delante tuya. Y te pone ella a mear detrás de la rueda de un coche. Cuchiqui.